Vamos a leerles el pequeño delfín que hacía Cuantos bobitos con esos cuentitos de gangsters que solo se quedan en parla Mientras que nosotros si hablamos de puta podemos mostrarlas Escucho sus temas y pienso en terapia, no me pueden generar tanta rabia Hoy te critican, mañana se acercan, con la excusa de todos cambian Pensé que era más complicado, ahora entiendo por qué tanto está al lado Batiendo la de que son jumbis, pero contra mí se van a ir bifiados En sus círculos son todos cuadrados, eso lo tengo bien claro Muchos están en la cima, pero solo yo estoy parado Que errados están si piensan que me maté buscando tener contenido La mitad de semi improvisado sobre un ritmo que me suena divertido A los mejores los tengo conmigo, soy la última pluma del nido Ese disparo sin ruido que no da lugar a que haya testigos Dejen de hacer este tipo de cosas que se ve que les sale muy exigido De BNI, una vez más un hat-trick y se lleva al balón del partido No se equivoquen, parece que están confundidos Porque mi estilo no es hacer trap, es hacer rap y tener la comodidad De hacer un trap tranquilo No es gustarle al real, ni gustarle al fake Solo hago lo que quiero hacer En este perfil me siento bien Y no pienso caer ¿Para qué entrar en crisis si lo logré? Difícil y todo, eh A mí nadie me regala un puesto Me es inevitable serles honestos Por cierto, me arriesgo a decir que les alcanzarían desintentos Son mejor dicho el doble de recursos que yo Porque jamás llegarían a ser esto Esto, esto, es solo para los expertos Y hablo de saber al respecto No de un secundario completo No hablen de vecindarios si no son del ghetto Ni de sicarios si no hay presupuesto Perdón, pero si yo mintiera Me daría vergüenza rapearle al micrófono mis textos No es gustarle al real Ni gustarle al fake Solo hago lo que quiero hacer En este perfil me siento bien Y no pienso caer ¿Para qué entrar en crisis si lo logré? Difícil y todo, eh Difícil y todo, eh ¿Para qué entrar en crisis si lo logré? Difícil y todo, eh Dani disparó tres veces Digo unas equivocas Son de lo mejor de su zona Hasta que en su zona entró show I'm getting fly like an eagle He said he been in the field Well, nigga, I got them cleats too Nothin' about myself, I don't keep true I could teach you how to make this money Illegal or with the beat too Beef who, if it's not about money Ain't gon' see you I been in the streets too Gotta keep the heat on my seat Case there's a detour Stayin' on my toes, got my feet sore They all know who winning, I don't keep score Choddy got some cake with a face look